paracas una bandada de flamencos despega despavorida al escuchar mi cantar rojiblanco aquí el cielo más peruano que nuestra bandera no sé qué himno habré entonado para ofender sus oídos que prefirió arrojarse el vacío del cielo al atardecer antes que escucharme lo despedí con un saludo militar mientras una jauría de perros aullaba ante el escándalo de aleteos y los croc croc que como bocinas despegaban el tráfico aéreo de su trayectoria de vuelo y pensar que hace no mucho en una tarde como ésta la tierra toseó con tal angustia que el mar tropezó un kilómetro adentro dejando el sashimi fresco dentro de cada casa cortesía de una ola de un metro que arrasó con la bahía de paracas con esa misma vehemencia mis manos reclaman tus pechos debajo de tu pigama y ya nuestros cuerpos no saben quién es la bahía y quién es el mar amor quiero temblar dentro de ti como tembló toda la tierra lo que cantas en mi oído no lo puedo repetir